Buenas, soy Alex Muguruza, tengo 26 años, soy de Ibar y vengo a explicaros mi empresa, se llama AYAM y es una barbería peluquería que está situada en Ibar. En mi empresa AYAM, sobre todo, el servicio principal es el corte de caballero, corte tanto como corte y barba, el asesoramiento, o sea, asesoramos a los clientes a llevar un corte que sea idóneo con cada cliente, tanto por el estilo, por el tipo de pelo y, por otro lado, también la venta de productos, para poder hacer un buen mantenimiento o poder lucir tu cabello, o sea, sacar el mayor partido a un pelo. Otra de las cosas por la que creo que me diferencio con otras peluquerías es la opción que tengo de reservar las citas a través de la aplicación. Tengo también la opción de teléfono para la gente más mayor o la gente que no utiliza las aplicaciones o no se ve bien a la hora de reservar. Y, por otro lado, tengo ropa de segunda mano, que le damos una segunda oportunidad a esa ropa y los clientes, la verdad, que me lo agradecen. Y también tengo una cabina, la cual está ocupada por un osteópata y un tatuador. Ellos tienen su propia agenda y entre ellos dos se organizan bien. Al tener un local amplio y bien situado entre las tres provincias, hay marcas que me alquilan el local para dar formaciones. Decidí crear AYAM porque sentí que hacía falta una peluquería barbería como esta en Eibar. Estudié en Montalbertia y ellos fueron los que me ayudaron y me empujaron a presentarme al proyecto Urrach Bat, en el que AYNOA ha sido mi ayudante, mi tutora del proyecto y la verdad estoy muy agradecido con ella. Y, por otro lado, me ayudaron a la escuela, mi estudiaron a la escuela y me ayudaron a la escuela. montaztego y ahorraraztego.